Hola muchachas, ¿cómo están? No sabía que tenía mi cámara aquí y no había blogueado. Es sábado, nosotros andamos acá en la calle pasando puro coraje. Nomás vine yo con mis niños. Anyways, vinimos a agarrar algo de Jack Friday. César trabajó, pero había un poquito nomás. Y fueron a comer y todos los trabajadores los llevó mi cuñado. Yo vine a agarrar algo de comer con los niños. Yo sé si nos iba a llevar algo y le dije, no, porque él no sabe ordenar lo que queremos nosotros. Se me hace más fácil yo venir a agarrar la comida. Fui a la guama rápido a buscarles, esos floaties, no sé cómo se llaman, pero no tenían. Fuimos a la fufeles. Ya tengo una hora aquí en la calle y se une, nomás iba a ir rápido. Porque ahora le van a celebrar el cumpleaños a mi cuñado, va a ser un surprise party. Que no planeo grabar allá, muchachas, sorry, no planeo grabar. A lo mejor, like, one, two clips, but... Ya vinimos a check, Clay, ya son las dos y no hemos comido. Bueno, ellos me hubieron, like, snacking, pero yo no he comido nada. Es que me tomé mi café en la mañana, and that was it. So me agarré un grilled chicken club. Es uno de mis favoritos. Ese y el spicy, entonces estoy entre esos dos siempre, pero ahora se me toco el grilled chicken club. Pero ahí está, es este. Ese de aquí. ¿Están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? Ponte tu silla, por favor, gracias. Cuando estábamos en la tienda, una señora más mayor viene y le dice a Emily, ¿Qué te dijo la señora, Emily? Tengo hermoso. Que tiene beautiful hair. Y le digo, ¿ya ves? Porque ella a veces se desespera y se lo quiere cortar. Y a veces yo le digo, ok, te lo corto. Y dice, no. Y tampoco quiere. Porque le gusta que le chuleen su pelo. Y si lo tiene muy bonito, ya lo tiene pasado de su... Butt. Es, like, longer under your butt, ¿eh? Longer, like, lower than your butt. La tiene bien largo, Emily. Y I'm like, it's crazy porque estoy mirando unos vlogs del otro día. De hace, like, dos años o uno. Y tenía el pelo, like, como por aquí. Y a mí, ¿de dónde le he crecido de repente? ¿Por qué a mí no me crece así? Es lo que yo quiero saber. Uh-oh, ¿quién la da primero aquí? Anyway, ya las dejo. Pues voy a ir a agarrar mi comida. No, 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 no. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Aquí andamos yo y Chago. Pobrecito, mi hijo. Como mira que siempre traigo cargado al niño. Como que está empezando a sentir celos. Antes no lo notaba tanto. Celoso, pero ahora sí. Ahora ya viene y como que quiere empezar a pegarle. Así despistadamente en la pierna o en la cabeza. Según le hace así, luego le hace así. Pero no recio y le digo, despacito. Y ahorita que tenía el niño cargado aquí, viene y se me acuesta. Aquí andamos yo y él. Ya es tarde, ya es la 1.40. Yo ya limpié, ya comimos, ya no estamos aquí sentados hasta que se dormía el niño. Y me iba a levantar. ¿Qué iba a hacer? No sé qué iba a hacer. No sé que iba a echar una ropa a lavar. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer mensa, yo creo. Pero anyways, y este, no, es que mi niño viene y se me acostó aquí y se dije, aquí me voy a quedar con un ratito. Yo tengo sueño. Me hizo que dormí bien anoche, pero tengo sueño. Todavía no me ha acabado mi café, ahí está. Me hice un omelette. No me lo pude acabar, nomás me pude acabar la mitad. And it's so weird porque a veces no puedo comer mucho y a veces puedo comer mucho. Pero ahorita, like, casi no. Y ahí lo traigo todavía, mi omelette. Lo guardé, ahí lo puse en la estufa nomás. Más César, no sé qué le voy a hacer de comer. Primera noche hicimos quesavirria tacos. Quesavirrias, I don't know. Como si son tacos o quesadillas, I don't know. Quesatacos. There you go. Hey, las hice anoche. Las iba a hacer el viernes. Y al último no las hice. Hice la birria, pero al último no la hice, pero guardé la birria. Oh, que fuimos al stop and go y como mi mamá estaba con otros el viernes, pues empezamos a comprar que burritos y que los niños querían chicken strips. So al último, like, I just, dije, ay, nomás voy a guardar la birria el otro día. So, hice la birria, la guardé y anoche, ayer, dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Dije, pues ahora voy a hacer las quesas de birria. Ahí tengo la birria. Dice, oh, qué. So ya nada más yo el piquín. Ay, no, estaba bien caliente anoche afuera, pero feo. Oh, no, se sentía como que nos andábamos quemando. Y también era porque teníamos la parrilla prendida. Y les decía, oh, my God, me estoy asando yo aquí. Oh, my goodness. Pero sí, anyways, el punto es que sobraron unos quesatacos ahí. Le voy a decir quesatacos, ¿ok? Y que sobraron unos tacos ahí. So ahí los traigo en la estufa. Sobraron como yo diría unos ocho o nueve. So, y tan buenos. Si los vuelvo a poner en el comar así para freírlos poquito. Este, ché, tiré el consomé. Mensa. Ey, tiré el consomé. Oh, my God. Me va a decir César, ¿para qué lo tirabas? Oh, wow, se las puede comer con salsita. Que dice salsa cuando hice las flautas. Dice salsita. Me salió tan... Yo pienso que la salsa más buena que me ha salido. Y pienso que es porque le eché un pedazo de cebolla. Y normalmente no le echo cebolla yo a la salsa esa roja que hago con vinagre y orégano. Nunca le echo cebolla. Pero mire, una vez que mi hermana estaba haciendo y le echó un pedazo de cebolla. Y dije, what? Yo no sabía, sabía que le tenía que echar cebolla. So, le eché esta vez. Y sí se me hizo más buena y le eché menos agua. It was so good. A ver, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Les saludo otra vez desde el sofá. Es la una y media. Aquí ando con Gordy's. Para... Apenas se despertó. Y ya. Apenas está empezando mi vlog. Estoy tratando de grabar más. Voy a tratar de grabar más. Y quiero empezar a subir más seguido. Mientras pueda. Porque últimamente, esos dos días que subí un vlog. Y no solo fue porque le dije a César. Oh my gosh, no he tenido chance de subir. Porque me dice, ya casi nunca te va en tu computadora. Y le digo, ya casi no tengo tiempo. Porque, you know, el niño siempre lo traigo cargando. Pues él también lo carga. Pero cuando él lo carga, yo aprovecho a hacer otras cosas. Que dolar ropa. O que lavar los trastes. O, you know, whatever. So, yo aprovecho en hacer otras cosas. Y este... Me dijo, no, pues si quieres editar un video o lo que sea. Dijo, dame al niño. Y tú lo haces ahorita. So, por eso pude editar y subir dos videos. No sé si dos días seguidos. O un día apartado. I don't know. Pero nomás pude porque el piquín me ayudó. So, y yo le digo, no, que yo ya casi no subo. Porque no tengo chance, bla, bla. Dijo, no, pues cuando quieras. Y no editar o algo. Nomás dime. Y yo te agarro el niño. Le digo, ok. Pero es que a veces se ha pasado así. Le digo, quiero editar un video. Y luego te voy editando. Y luego, ok. O que alguien quiere comer. Voy. Y al último empiezo a limpiar. Y yo le digo, dude. So. Ay, Dios mío. Yo veo que mi madre habla. Aquí el niño tiene algo, pero yo no sé qué es. No le meteré un jodazo. Ya tiene días con eso y. ¿Qué es esto? Me hace que tiene cita este mes. Y si no se le quita, pues quiero chequear. Que se le ve, ¿da? Yo lo había notado, pero ahorita en la cámara como que lo noté más. Pero no creo que sea un jodazo porque estuviera enamorado, ¿no? I'm getting worried. What is that, mijo? Does that hurt? Pero no, no le han pegado. Así que le hagan, me tengo a más un accidente. Aquí hubiera sabido. Porque el niño hubiera llorado, but. I don't know. Ay, gordito. Anyway, están viendo Buzz Lightyear. No sé qué es lo que se llama. Si quieren ver una movie buena Netflix, miren la de Till Death con Megan Fox. Tantas veces que me salí ahí y yo, ne, 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 se me decía aburrido. Yo pensaba que era donde She's a Vampire o no sé qué. Ya cuando un día que leí de qué se trataba, dije, ¡Ah, esta movie se oye buena! Oh, my God, muchachos. Estaba lloviendo la noche con los nervios de punta. Es una de esas movies, un thriller, donde estás like, ¡Oh, my God, oh, my God, oh, my God! Like, that kind of movie. It was good. Estaba buena la movie. Y los niños, le conté ahorita a los niños de lo que se trataba y la quieren ver. So, pienso que ahorita la vamos a poner también. Ok, so ya voy a empezar a cocinar. ¿Les gusta ver cuando cocino? Like, ¿les gusta ver lo que cocino? Because I know, a mí me gusta ver otras personas. ¿Me dan ideas? Anyways. Ya piqué. Agarré las pork chop, pork, pork steaks, los que tienen huesos y que siempre agarro. No más que las corté en pedacitos y los voy a... Los eché ahí con todo el hueso. Entonces, ya quería, you know, el huesito y todo. Ya no más le eché seasonings. Yo pa todo uso no más este. Or este. That's it. I don't go on fancy. Con todos los seasonings. Y luego aquí en mi air fryer, tengo mis tomates. Los tenía que ver asado en el comal because... Él tiene que tener el saborcito como tostado, como quemado. No sé si lo agarro del air fryer porque te vamos a ver. A ver si me acuerdo cómo hacer esto. Oh, oh, este era mi bebé. Entonces, me olvidó enseñarles del otro paso que es nomás echar los jitomates aquí con unos chiles de árbol ya tostados y ajo. No le eché sal porque cuando le eché a la carne y se está cociéndole, le voy a echar sal y ya lo voy probando ahí. Yo tuve que echar más sal a la carne. Le eché es lo sonador, pero a veces también le echo sal. You know. But, um... Ya, esto ya está así. Está mejor que quede dorado. Donde ya se seque todo el jugo y empiece a freírse como que truene. Como que está friéndose, así. Es que tengo que cortar mis nopales. Se me olvidó que tengo que hacer nopales también, ¿no? Cortarlos. Ya cocí los nopales. Ya se los eché. Oh my gosh. Oh my gosh. Santiago está bien enojado ahorita, muchachos. Ya llegó César y lo está cambiando para que se vaya a meter en la alberca, pero está bien, Doran. Anyways. Voy a dejar que se cocine esto un ratito y luego ya le voy a echar la salsa esta. Miren, muchachos. Ya estuvo listo. Salió delicioso. Pero, I mean, todo me sabe delicioso. Ya, tú sabes, chicas. Anyways, y aquí les hice espagueti a los niños que, oh, ellos no van a comer esto. So, 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 that's what's for dinner. Miren, muchachos. Este es el grape cutter. Echa el agua aquí. Y luego la pachurra es así. Y hace la encortadas. No, it's my turn. No, it's my turn. No, it's my turn. Oh my gosh. He said if you could try it first. Okay, you guys ready? Bro. Ready? My turn. Mmm, these grapes are good. Bro, this is small. You need to turn the grape up this way. And go like this. So it doesn't fall. Bro, that was easy. Oh my gosh. Oh my gosh. And Amazon. Are you eating so much de los grapes? Y ya nomás. I need to put a pack of grapes over here. Bien? Toma. Buenos días muchachas. Toma, están. What is it? Jueves. Yo aquí me ando haciendo un toast. Un pal tostado con un huevo. Of course with cream cheese. los niños se enseñan a desayunos de las 12 ya está almuerzo pero no es muy dulce ahora voy a hacer mole dulce tenemos un galón allá afuera y de tantos galones que comprábamos echamos uno para atrás o si íbamos agarrándolos enfrente agarrabamos más y no lo roto no se echó a perder un galón nuevo me trae el biberón que le di el biberón y está acero ¿sí se hace? se ha echado a perder pues y no tengo leche so I don't know cómo lo voy a hacer pero I mean it's a perfect time for him to stop drinking bottle right sorry mi hijo se acabó leche le voy a echar a leche de San Teo de Samoan no me ques yep no milkies no milkies que no mira tiene almond milk que le hubiera dado almond milk que a ver si le gustaba anyways de modo mi hijo no milk anyways ya voy a hacer mole se voy a ir viendo mi pollo ahorita y de ratito voy a empezar a you know fríes mis chiles y todo eso y de ratito 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 buenos días muchachos como están es viernes que día es hora de cinco? estamos aquí en el mcdonalds venimos a ordenar comida que vamos a llevar a los niños al waterpark yo a mi hermana y mi cuñada es tan bueno a mi mi le agarró un café que no me hice mi café en la mañana pero I feel like so rushed oh y ahí vienen las galletas pero a ver si me agarró un café en el Starbucks ahorita uuuu yo chas apenas llegamos a la casa y oh my god vamos bruh ok gracias oh no oh shit está tan caliente allá afuera yo tengo uuuh desde cuando que yo no siento flojera ni dolor de cabeza ni nada pero hoy no sé que pasó que me empezó a doler la cabeza me siento con un sueño y tengo una flojera de perro y de perro como cuando veía ahorita de patas para arriba con la lengua para afuera así es más me voy a coser la jadula de veía ahorita con las patas para arriba como me miraría anyways pero que flojera oh god y yo pienso que tiene que ver con lo que comí normalmente me como algo leve en la mañana hoy no me tomé mi café ahora no me tomé ni un café ahora y de la flojera que tengo nomás de hacerme una ni me lo voy a hacer y el último dije ay yo hubiera pasado a starbucks que es cuando fui dije voy a pasar a starbucks no pasé porque se me olvidó empecé a pensar que no traje la silla de santiago y dije che la silla y estaba pensando en si regresarme o no y por andar pensando me pasé a starbucks y ya iba cuando volteé dije ah shit y dije iba a pasar por un café ahorita ya es las 2 van a ser las 3 y no he tomado un café y yo siento un sueño pero no nomás es me con esta flojera de perro el niño no ha dormido bien Samuel el chiquitito ese peloncito gordito cachetón jugoso de ahí ese de ahí no ha dormido bien se levanta mucho en la noche no está yendo por un sleep regression dicen que para los 3 a 4 meses entonces batallan para dormir y si es cierto si es cierto y yo lo estaba esperando i was waiting for it no dilata no dilata porque está dormiendo muy bien y ya lleva 4 noches así y yo le digo César i can't take this shit no more y dije tengo sueño tengo sueño porque sé que santiago se levanta llorando todavía si se levanta llorando y no llorando gritando por no reason no reason at all se levanta gritando santiago en la noche y anoche se levanta llorando oh my god ya no se toma naps o cuando no toma naps digo ahí va a estar tan cansado que no se va a levantar no se levanta más so con eso que santiago con la gritadera que trae se ha muerto la levantadera que trae ahí no duermo me siento que no duermo nada y 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 h No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le agarré a los niños, le agarré un tote de cookies para que comieran a los niños ahí. Casi nadie en quiso, pero ¿saben quién se los va a comer? Yo, no sé qué. Santiago. Ay, no, yo me comí un pedazo hace rato, me empezó a doler la cabeza, me empezó a dar asco, and I'm like, holy shit. Porque comí, like, I was so hungry. No había comido desde las cinco y media de la tarde ayer, así que ya tenía casi 17 horas sin comer. So, tenía tanta hambre que me comí el subway, me comí la mitad de la mitad nomás, no me puedo comer todo un six inch todavía, me pude comer la mitad de un six inch. Y en cuanto acabé, I was like, oh, me empecé a sentir con asco. Obby, obby, no de embarazo. Pero empecé a sentir un asco, pero por la manera que comí, lo que comí, luego me comí una galleta. Ay, no, me sentí fatal, I was like, le dije a mi hermana, uy, me siento tan mal, dije, no puedo respirar. Respirar. ¿Qué? Under the blanket. Under the car seat. Mmm, se me olvidó llevar mi agua, y ando con una C, empinándole al chocolate milk. Porque that was so thirsty. Llevaba una Diet Coke, pero se ve arreditido el hielo. So, it tasted like water. Y luego caliente. Y ahorita llegué, le dije una empinadona al agua, y I was like, oh, God. Anyways, pero ya muchachas, ya no les grabé porque les digo, me sentía tan fatal. Yo ahí, I was like, whoo. En cambio tú, de veras que te ves fatal. I know it doesn't say that, but. Anyways. Yema wasn't, oh, damn, seven minutes. Yema wasn't, I was like, relax. La verdad, Samuel, más seguro va a querer que lo cargue. Me duele mi espalda, que es cargo al niño todo el tiempo. Ayer, I was so tired. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, mi corazón? ¿Qué? ¿Está en la sala? ¿Qué, mi amorcito? ¿Qué? ¿Qué, mi amorcito? Sí. 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 Vader. ¿Qué pasó, Vader? Ay, booboo, chica booboo, chica booboo. Booboo, booboo. Booboo. ¿Qué? Ay, ay, miren qué loco. Miren qué loco estoy. Miren, miren qué loco estoy. Miren qué loco estoy. Sí. Sí. ¿Tú ya estás grande? ¿Sí? ¿Tú ya estás grande? Tú ya estás muy grandote, Titi. Samuel parece un niño ya de unos nueve meses. ¿Verdad que sí? ¿Están grandes? ¿Están grandotes? Dice, mi món quiere pasar más de veinte libras, y yo le dije, no. Yo le puse en el microwave, pero tú dices que estabas lleno. So, ya son las nueve de la noche. Tenía calor, me metí. Ay, pinches andalias. Estas andalias hacen ruidos de pedo. Like, say, pfff, 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 pfff. Say it. Vamos, hagamos, hagamos, hagamos chicharami. Miren, agarré estos post-subs, sean wiches para mañana, para el lago. Pienso que nomás voy a hacer cuatro. What the... Ay, no, yo... ¿Se acuerdan que les dije que no me sentía bien? Luego, algo está pasando que yo me siento cansada. Me siento con sueño, con flojera. Me duelen, les digo, mis huesos. Me duelen mis piernas, mis pies. Todo me duele. Mis brazos me duelen. Like, it's so weird. No es como que he hecho algo nuevo, como ejercicio o algo. Wow, like, que... No es como que haya hecho ejercicio o algo, que diga uno, ay, todo lo de ahí de la mochecha. No, yo no he hecho nada de eso. So, it's so weird. Y le digo, hoy me siento cansada. Like, hoy me siento... I'm tired, I'm just tired, man. I'm tired of living. Just kidding. Ay... El sabe, oh my gosh. Anyways. Pero, yeah. So, Cesar fue a llevar a los niños a stop and go. Oh, que les estaba diciendo eso. Que yo tengo sueño. And it's like, los niños quieren que yo vea una película con ellos. And I'm like, oh God, I just want to go to bed. Clap, clap, cha, cha, cha. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un fru-snack. Se te cayó allí. Es un fru-snack. Ay, 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 ay. Cómételo. Mmm, namis. Cómételo. Sí, es un fru-snack, hijo. ¿Qué quieres ver? Cha, cha, cha? Meleas, nomás leas a cha, 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 cha. ¿Qué decir que quiere ver, um... Dee-billions. ¿Quieres a boom-boom? But anyways. Tengo que levantarme temprano. Como a las cinco y media, hacer los sandwiches. I say I do them bitches now. F-it. Just kidding. Ay, 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 no, mi niño. Ya va a llorar, mi amigo. Apenas lo puse ahí, because I got stuff to do. Ay, mucho zancudos. Mucho zancudos. Mucho zancudos. Ya fuera, ya tenía un niño en una... En cuanto le pegó en la frente, and I was like, bam, I'm just kidding. No le pegué así, no me lo hice así. Mucho zancudos. No, I hate them though. 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 No, I hate them though.